... Yo recuerdo que mi primer poema Consciente... ...es decir, darme cuenta de que aquello ya era un poema... ...coincide con el lanzamiento del primer hombre al espacio... ...si Alberti decía, yo nací, perdonadme, con el cine... ...pues yo tenía que decir, yo nací, perdonadme, con el Sputnik... ...para mí es una gran fuente de poesía lo que me cuentan los demás... ...de tal manera que muchas veces en mis poemas... ...claro, pongo el yo porque estoy haciendo, bueno... ...he cogido una historia externa, la he asumido... ...la he reelaborado, pero la historia es historia de otro... ...y aunque ponga yo, en realidad es un él, o un ella, o un tú. Mi tema sería el amor, pero entendiendo que la palabra amor... ...engloba cosas tan distintas... ...como la relación paterno-filial... ...eso que ya los romanos llamaban la pietas... ...la relación fraternal... ...la relación erótica, pura y dura... ...la relación afectiva con los amigos... ...hay que decirle que no, radicalmente... ...a la explotación del hombre por el hombre... ...eso es lo primero... ...hay que decirle que sí, pero al contrario al respeto... ...al otro porque es otro... ...soy un poeta muy consciente, creo yo... ...trabajo mucho, trabajo muy seriamente mis libros... ...procuro darle al lector lo mejor que tengo en mí... ...y... ...entonces, claro, sí soy el poeta que quiero ser... ...pero no el poeta que me hubiera gustado... ...yo prefiero la alegría.